El alcalde de este municipio dijo que las autoridades deben empoderarse ante la contaminación que afecta el medio ambiente y calificó de una necesidad que los funcionarios se unan para contrarrestar este mal. El alcalde de este municipio dijo que las autoridades deben empoderarse ante la contaminación que afecta el medio ambiente y calificó de una contaminación que afecta el medio ambiente. El alcalde de este municipio dijo que había previsto destinar un millón y medio de pesos. Para la limpieza del río Jaya, iniciativa que fue detenida por la protesta de un regidor. Claro, ese millón y medio de pesos no fue posible porque un regidor lanzó un discurso donde se debiara ese dinero para otro asunto que no era tan importante, que no era tan importante, como el diario de España, que es un plan que apunta a un cambio presidencial cuando se va a acompañar, ya es muy bien porque contaminan los campos, de donde es más importante, que llega a través de la protesta. Digo 29, porque no participo en un show. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.